¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Con mis amigos estoy! ¡Jorge! ¡Soy un adolescente de novios! ¡A ver quién me comprende! ¡Vamos! ¡Con mis amigos estoy! ¡Dientes de Lata! Hoy vemos el largo fin de semana. ¡Bien! ¡Terminamos! ¡Woo! ¡Hey amiga! ¡Cálmate! ¡No puedo evitarlo! ¡Me siento muy bien por haber entregado el proyecto de ciencia! ¡Ni que lo digas! ¡Ey! Este será un fin de semana largo y planeo no hacer nada durante tres días completos. ¿Pero planeas venir al espectáculo de hoy? ¿Estás bromeando? ¡Es allí donde comienza la diversión, María! ¡No puedo esperar a escuchar la nueva canción! ¡Oh! ¿Hablas de la que tú ayudaste a escribir? Pues, Alden lo hizo casi todo. Pero supongo que algo ayudé. ¡Hey, Eggford! ¿Están listos para bailar? ¡Sí! Comenzaremos con una nueva canción dedicada a una persona muy especial. ¡Nuestra asistente, Sharon Spitz! ¡Oh! ¡Gracias, Alden! Te despierto a la mañana. Cada día es igual a la anterior. Una cosa y a la otra. ¡Eso fue genial, chicos! ¡Gracias! ¡Practicamos mucho! ¿Por eso no presentaron su trabajo de ciencias a tiempo? ¡Oh, sí! Obtuve una extensión hasta el lunes. ¡Oh, no! ¿Tienes que trabajar el fin de semana? ¡Sí, en su cabaña! ¡Bú, bú! ¡Hey, sí! Por eso me dieron la extensión. ¡Clasificaré plantas! El señor Malamud cree que encontraré mucho follaje en el norte. ¡Las cabañas son tan románticas! ¡Hey! ¿Por qué no vienes? ¡Vengan todos! ¿De veras? ¡Claro! Mis hermanas vendrán y Marlo. Yo estaré ocupado con las plantas y todo. ¡Está bien! ¡Podemos ayudarte! ¡Además de divertirnos mucho, amigos! ¡Ja, ja! ¡No necesitan convencerme! ¡Tampoco a mí! ¡Será genial, Alden! ¿Puedo hablarte un segundo? ¿Tienes un segundo? ¡Claro! Tenemos un problema. ¿Con la banda? No, con Marlo. No quiere que Sharon venga a la cabaña. ¿Por qué no? No lo sé. Ha estado algo molesta. Piensa que no pasamos suficiente tiempo solos y creo que no le agradó que le dedicara la canción a Sharon. Pero Sharon te ayudó a escribirla. Lo sé. Tal vez sea porque Sharon y yo solíamos ser novios. Oh, bien. Entonces, tal vez Brock y yo no deberíamos ir. No, no. Marlo se sentirá mal. Creo que se sentirá cómoda si tenemos un fin de semana de parejas. ¿Qué hay de Daisy y Violet? Son solo mis hermanas. Harán otras cosas. ¿Y tú qué harás? Debes decirle a Sharon. Lo sé. ¿Pero cómo? Abriendo tu boca y hablando. Eh, Sharon. Estoy tan entusiasmada. Tengo mil cosas que hacer. Empacar para la cabaña. Eh, sí. Hablando. Hablando de eso. Descuida. Llevaré filtro solar. ¿Estás lista? Ah, sí. Ah, ¿Alden? La llamaré mañana temprano. Bien temprano. ¿No está bien? Adiós. ¡Adiós! Hey, Sharon. ¿Estás allí? Eh, levanta el teléfono, ¿quiere? Porque debo decirte algo. Y me siento muy mal por esto. No es nada personal, de veras. Espero que comprendas. Adiós. Hola, chicos. A comer. Mmm. ¿Alguien dejó un mensaje tan temprano? Mensaje borrado. Oh, espero que no haya sido importante. ¿Puedes apresurarte, Violet? ¡Nos marchamos ahora! ¿Alguien trajo la cámara? Aquí está. Hey, tomemos una foto, amigos. ¡El momento de la salida! ¿Te importa? ¡Ey! Estaba empacando cosas para el viaje. Libros y revistas con tontos cuestionarios. Wow, eso está repleto. Espero que haya espacio para esto. Descuida. Te haremos lugar. ¿No es cierto, Alden? Bien. Pregunta número cuatro. Chicas, ¿cuál es la prenda de ropa preferida de sus novios, María? Es fácil. Su camisa hawaiana. Sí. Pero Wong no me permite usarla. Porque te ves como un tonto cuando la usas. Qué pena. Porque está mi bolso justo allí atrás. Oh, genial. Asustarás a los animales. Ja, ja, ja. Está bien, Marlo. Es tu turno. La prenda favorita de Alden. Ah... No estoy muy segura. Ah, ¿qué hay de esos pantalones cargo con bolsillos atrás? Oh, vamos, Marlo. Ya sabes que es el abrigo azul el que me regalaste para mi cumpleaños. Me detendré por gasolina. ¿Ustedes quieren algo? ¡Sodas! Y... tal vez un baño. Eh... Sodas, seis, por favor. Creí que le dirías a Sharon esta mañana. Eso hice. Le dejé un mensaje diciéndole que no viniera. Pues es evidente que no lo escuchó. Sí, no hay dudas. Y Marlo está muy molesta. Escucha, me agrada pasar tiempo con Sharon. La mantendré alejada de ustedes. ¿Y qué hay de Brock? No puedes dejarlo solo. No. Estará conmigo y con Sharon. En una escala de uno al diez, esta humillación era un cuarenta y dos. ¿Cómo podía haber sucedido? ¿Y cómo iba a escapar? ¿Acaso Sharon se ahogó en el baño? ¿Alguien puede ir por ella? Lo siento. ¿Estás bien, Spitz? Sí, bien. Aunque... Debo volver a casa. Discúlpame. Olvidé por completo una cita para hoy con Pigger. Deben cepillarle los dientes. Sharon. Qué tonta. Hace semanas que la concerté. Pero averigüé dónde tomar el autobús para volver a casa. Es allí. Que pasen un buen fin de semana, chicos. Disculpen por esto. Sharon. Espera. El autobús vendrá en un minuto. Adiós. Violet, regresa aquí. Violet, debemos desempacar. ¡Guau! ¡Este lugar es genial! ¿Hola? Soy yo. Hola. ¿Qué ocurre? Aún estoy esperando el autobús, pero tengo un pequeño problema. Por lo que Talma Lewis dice, el autobús tiene horarios de fin de semana. No pasará hasta mañana. No sé qué hacer. Descuida. Espérame allí. ¿Está bien? Está bien. ¿Daisy? Quisiera desaparecer. Esto es tan vergonzoso. Pues no es tu culpa. Tenemos que verle el lado bueno. Sí, pero no quiero arruinar la relación de Marlo y Alden. O su tiempo juntos. Oh, no lo harás. Vamos. Estaremos juntas. Será divertido. No, no quiero arruinarte tu fin de semana con Brock tampoco. Él ya lo arruinó con su camisa hawaiana. Somos todos amigos, ¿no? Les darás algo de espacio a Marlo y Alden y estará bien. Haré más que eso. Será invisible, María. Como si no estuviera allí. ¡Hey, amigo! ¡Mira esto! ¡El hombre buzo! Espera a que ese buzo vea lo que hay en el fondo del lago. ¡Jaron, hola! ¿Necesitas ayuda? Oh, no, gracias. Estoy bien. Solo ignóranme. Continúen con lo que hacían. ¿Lo ves? No hay problema. ¿Saron? Esa es mi cama. Lo siento. ¡Oh, santo cielo! Yo debería sentirlo. ¿Hay alguna bolsa de dormir aquí? Y cuando quieras ir a dormir, solo sácalo. Pero a veces no funciona bien. ¿Quieres que lo saque ahora? Oh, no. Está bien. No me iré a dormir por horas. Perdón por el poco espacio. Está bien. Me agradan los espacios pequeños. No ocupo mucho lugar. Vamos por algunas plantas ahora, Alden, antes de almorzar. ¡Vayan! Diviértanse. Tengo miles de cosas por hacer. Están buscando plantas juntos. ¿Eso es bueno? Eso creo. ¿Han visto a Violet? No. Se supone que debe hacer la ensalada de frutas. Yo puedo hacerlo. ¿Podrías recoger algunas fresas? Están plantadas detrás de la cabaña. No hay problema. ¡Ay! ¡Aléjate de aquí! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Eunónimus! ¡Eso creo! ¡Bonitas hojas! ¡Ay! ¡Una abeja! ¡Ah! 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 Lamento molestarlos. No ocurrirá otra vez. ¡Oh! Encontré esta planta bonita. Puedes usarla para tu trabajo. Estoy segura de que hay loción de calamina aquí. Lo siento tanto, Alden. No sabía que esa planta era hiedra venenosa. Está bien. Es una planta que aún yo no tenía. No la encuentro. Alguien tendrá que ir al pueblo por ella. ¡Vai, Alec! Estoy en el baño, Daisy. Te acompañaré. Muy bien. Pregunta de entretenimiento para Brock y Alden. El equipo perdedor, debo aclarar. ¿Cierto, Marlo? ¿Cuál es la caricatura canadiense cuyos protagonistas son una adolescente rubia y su gran círculo de amigos que intentan abrirse paso por su vida de adolescentes rebeldes? ¡30 segundos ya! ¡Oh, la conozco! ¡Oh, yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Es... es... puedo verla! ¡Hola, amigos! Traje calamina. ¡Oh, esto se siente mejor! ¡Bien! ¡Basta de tontas preguntas! ¡Vamos al muelle! ¿Quieres venir, Sharon? ¡Oh, no, gracias! ¡Vamos! ¡Tenemos muchos juguetes acuáticos! Tal vez después quiero lavar la vajilla del almuerzo. ¿Por qué? ¡Ni siquiera almorzaste! ¡Detalles, María! ¡Descuida! ¡Violet! ¿Dónde estás? ¡Violet! ¿La has visto? No, no la he visto. ¡Pues debería ayudarme a colorear mi cabello! ¡Buah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Lo siento, Spitz. ¿Ya terminaste? Casi. María me dijo lo que ocurrió. Me siento muy mal. No debes. Fue solo un gran malentendido, es todo. ¿Por qué no nos acompañas al muelle? ¡El agua está genial! Oh, lo haría, pero tengo muchos libros para leer. Lo que el viento se llevó, la guerra y la paz. ¡Marlo y Alden salieron a remar solos! ¿De veras? ¡Vamos! ¡La costa está libre! ¡Solo somos María y yo! Podría acostumbrarme a esto. ¿Rock? ¿Sí? María me dijo que Alden y Marlo tienen algunos pequeños problemas. No lo sé. Se los veo un poco extraños últimamente. ¿A qué te refieres con eso? Es que están resolviendo algunas cosas. ¿Qué clase de cosas? ¿Cómo voy a saberlo? Yo soy un varón, ¿recuerdas? No sabemos sobre esas cosas. ¡Bombas afuera, amigos! Oh, eso fue muy divertido. Deberías probarlo, Sharon. ¿Yo? Sí. ¿Por qué no? Es muy fácil. Solo tienes que sostenerte y... ¡Ah! 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 ¿Qué haces tú aquí? ¿Y dónde está tu familia? ¡Alden! ¡Espera! ¡Hey! ¡Alden! ¿Y ahora qué es lo que ocurre? Es un somorgujo bebé. ¿De veras? Debe haberse separado de su familia. ¿Pero cómo? Tal vez por una moto acuática. Pasan entre los somorgujos y no ven a los bebés. Y los alejan con el agua que mueven. ¡Eso es terrible! ¡Alguien debería detenerlos! Sí, ya hicimos una petición para prohibir las motos acuáticas en el lago. Son ruidosas e irritantes. Pero a muchas personas les gustan. ¿Qué hacemos ahora? Debemos encontrar a su familia. ¿No podemos llamar a alguien? ¡A la Asociación de Vida Salvaje Local! ¿Sí, hola? Bien. Oh, está bien. Gracias. El sujeto de la asociación enviará a alguien por el ave. ¡Genial! Pero pueden venir mañana. No hay problema. Lo cuidaré hasta entonces. Está bien. Voy a ponerme ropa seca. ¡Oh, Shannon! Te buscamos por todas partes. Lo siento. ¡Encontramos el flotador! ¡Pero tú no estabas en él! Creímos que este bolso era todo lo que nos quedaba de ti. Al denimarlo me recogieron. Tuve que colorearme el cabello sola. ¿Por qué desapareciste otra vez, Violet? ¿Y adivina qué? ¡No funcionó! Así que debemos ir al pueblo juntas por más cintura ahora mismo. ¡Hey! ¿Puedo ir? ¡Quiero comer un gran emparedado! ¡Mmm! ¡También yo! ¡Bien! Déjame ponerme mi gran camisa hawaiana. ¡Estaremos en el auto! Alden y tú tendrán la cabaña para ustedes por unas horas. ¡Ah! Pues... Así es. ¡Oh! Yo no estaré aquí en la cabaña. Iré al muelle. Debo cuidar el ave. ¿Cómo dices? Me mudaré a la casa del muelle ahora mismo. Es muy cómoda y el ave me necesita mucho. ¿Qué ave? Es una muy larga historia. Bien. Solo somos tú y yo. Pero descuida. Allá iremos a tu familia, lo prometo. Ahora... ¿Cómo saber si encontraste a tu pareja perfecta? Es un cuestionario y hay que elegir la respuesta. Yo haré las preguntas si tú has algún sonido o algo con la respuesta que quieras. Bien. Primera pregunta. Si pudieras describir tu cita perfecta, ¿cómo sería? A. Una cena en París. B. Esquiar en Aspen. C. Hacer surf en Hawái. O D... Espera. No escuchaste todas las opciones. Bien. Sumé los puntajes y tu pareja perfecta sería... Otro somorgujo. Esto sería genial. Es hora de la calamina. Cielos. Debí dejarla en la cabaña. Eres un chico tan bueno y amable y no quise que Sharon se sintiera idómoda. Es que en realidad lo que yo quiero... ¿De veras sientes esto? ¿Estás rompiendo conmigo? Estuve buscando las palabras correctas todo el día. Lo siento, Alden. De veras... ¡Hey! ¿Hay alguien allí? No estoy aquí, de veras. ¡Santo cielo! ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Yo causé la ruptura? ¿Sharon? ¡Oh, no! Sharon. ¿Por qué estás a oscuras? Quiero que el ave duerma. Suelen dormir bajo la luna. Oh. Hola. Dejaste caer esto. Oh, sí. Cierto. Gracias. Eh, bien. El ave se ve muy cómoda. Sí. Estuve leyéndole. Hicimos un cuestionario femenino, como el del auto. Ja, ja. El ave es una chica. Sí, pues, eso decidí. Y... ¿qué hay de nuevo? Oh, pues, ya sabes. Cosas. ¿Estás bien? Pues, la comezón es muy molesta. Sí, lo sé. Pero hablando en serio, ¿quieres hablar de algo? No, estoy bien. Está bien. Así que, ¿de veras crees que encontrarás a su familia? Eso es lo que hago yo. Gracias. Puedes quedarte, ¿sabes? Necesitaré ayuda con mis plantas. Muchas gracias, Alden. Pero... de veras, ¿debo regresar? ¿Segura? Aún es fin de semana largo. Lo sé, pero... los dientes de Pigger y todo. Dime otra vez, ¿por qué te marchas? Porque me siento extraña, María. Tal vez causé su ruptura. Y no sé cómo se siente Marlon y cómo se siente Alden. Y él tampoco sabe cómo se siente. Y hasta que no lo haga, no quiero estar en medio, ¿sabes? Pues yo solo quiero irme. ¿Me comprendes? Totalmente. Y tú vendrás con nosotros, Violet, para solucionar esto. Porque esta vez sí que me ayudases. ¿Marlo? Yo también regreso a casa hoy. Cierto. Solo para que lo sepas. No fue culpa tuya. Alden y yo somos muy diferentes. Eso es todo. Romper es difícil. Con la actuación estelar de Agustina Cherry. Con la actuación estés. fore hacia provecho. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!